Cerca de las 11 de la mañana del pasado miércoles, la comunidad de la vereda Los Laureles fue sorprendida con la emanación de un fuerte olor asfixiante que dejó como saldo tres personas remitidas a centros asistenciales. Nosotros nos dio rastiña en la cara, nos afectó la garganta, vi asilié a muchos niños y señoras de la casa hacia coger carro particular para ir a una clínica. Sí, la preocupación más es también que aquí tenemos donde hay más de 300 niños entre grandes y pequeñitos y la preocupación era que pronto fuera a haber de pronto una tragedia de intoxicación de esos niños. Los habitantes denunciaron que esta situación es constante y hasta el momento no están seguros de qué tipo exactamente de sustancia es la que están sometidos a inhalar. En esta zona viven muchas personas adultas mayores de edad que tienen patologías médicas. En esta misma zona se encuentra una niña que aproximadamente tiene entre 9 y 10 años que ella está con una patología de que ella debe de respirar y vive por medio de un tratamiento que tiene y entre ese tratamiento tiene una bala de oxígeno. Entonces esas personas no tienen las mismas patologías que nosotros tenemos a la cual se pueda causar, llegar a decirlo, de pronto causarles la muerte a esas personas que tienen dichas patologías y que de pronto irresponsablemente estas personas o esta empresa que se instala acá no le interesa saber qué hay dentro de sus vecinos. Entonces es un llamado a que realmente los entes de competencia hoy nos den a saber por medio del capitán de bomberos que nos dé cuando ya él tenga de su informe que va a hacer sobre el producto que estaba pues que nos lo comparta también a nosotros como Junta de Acción Comunal para también dárselo a saber a la comunidad y si nuestra comunidad el día de hoy lo que dice es que esta empresa debe realizar sus actividades en otra parte y que salga de este lugar porque lo que le digo hay muchas personas con patologías. El secretario de salud dio a conocer el reporte médico de los afectados. Los pacientes están siendo evaluados para que el personal médico nos entregue un informe de su estado actual de salud y las condiciones en las que recibieron este gas y cuál es el posible efecto sobre su salud. Asimismo el subsecretario de gestión del riesgo de desastres aseguró que están realizando las respectivas investigaciones de este hecho. El compuesto que se encuentra es una mezcla secuestrante de azufre específicamente para emulsiones asfálticas. En ese orden de ideas una vez se logra hablar con funcionarios de la empresa responsable del centro de acopio transitorio que es lo que encontramos en el lugar pues nos manifiestan que dentro de su ficha técnica pues no figura como un compuesto de tipo tóxico. Sin embargo a partir de la inspección realizada por bomberos voluntarios se debe manifestar que a primera instancia pues no se encontraron marcas visibles de estas fichas de número ONU o de sistema armonizado respecto a la identificación de este compuesto químico. Nos esperamos contar con más información respecto a las condiciones técnicas de almacenaje o de operación real que se debe tener en cuenta con estos productos químicos. Los ciudadanos afectados fueron dados de alta en las últimas horas.